Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como todas las semanas, en las redes del multimedia Unlar, por Radio Unlar, por Unlar TV. Somos Maximiliano Abrón y Ana Isis Villegasárate. Dijimos, como todas las semanas, hablamos de los temas que te interesan. Sí, es verdad. Y hoy toca... Y hoy toca... Si yo le digo dismorfia, es más, le doy un dato más. Si le digo Snapchat dismorfia, ¿a qué le suena? La verdad son términos tan de adultos. ¿De adultos? Sí, sí. Bien. No sabría cómo responder a eso, ¿no? Sin ofender. Bien. Es... Si en lugar de decirle dismorfia le digo filtros. ¿Por qué no partimos de ahí? Bueno. ¿Era más fácil? ¿Qué pasa con los filtros? Y yo le cuento de la dismorfia. Uff, bueno. Son un gran tema, ¿no? Para debatir, de charlas. ¿Usamos filtros? A ver, quiero saber con un par de años menos. Más luz. Las patas de gallo. No, 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 más luz. Bien. Hay un perfil. ¿Usamos filtros todo el tiempo? Sí, un montón. ¿Algunos más y otros menos? Hay personas que lo utilizan más y otras menos, sí. Hay gente que abusa de los filtros. Sí, un montón. Bueno, a tal punto que lo ves en persona y decís, sos vos, Ramón. ¿No da para salir con el filtro de perrito ahora? No. Bueno, vamos a hablar de la dismorfia. Es el mismo que salga con el de el narco. Vamos a probar un par de filtros, entonces. Sí, ¿no? Tendríamos que hacer. Volvemos al programa. Vamos. Dismorfia, dijimos, Snapchat dismorfia. Es un término que se está utilizando, de hecho se ha acuñado a partir de Snapchat y después quedó directamente como dismorfia. Y tiene que ver con la imagen que construimos de nosotros un tanto distorsionada en algunos casos. Hay gente que realmente abusa de los filtros. Hay gente que construye su imagen y que se ve como se ve mediada por un dispositivo y mediada por un filtro específico de ese dispositivo. De hecho, se registran casos de gente que se ha realizado operaciones estéticas para verse como un filtro en particular. Es una locura. Construimos nuestra imagen a partir de lo que queremos, de lo que queremos mostrar de nosotros mismos. Como diría algún autor, muy de Goffman, el término a partir de caretas. Personificamos, personificamos diferentes roles, actuamos diferentes roles. Los filtros nos ayudan. Sí, pero yo quería acotar, bueno, estábamos hablando acerca de todo esto que tiene que, que está concatenado con todo. Es para que los invitemos a ver el episodio pasado que hablamos acerca de las redes sociales, porque es como mencionamos en una parte del capítulo, pequeño spoiler, de que no mostramos realmente quiénes somos en las redes sociales. Siempre mostramos justamente una máscara, ¿no? Entonces es como... Nosotros elegimos qué queremos mostrar de nosotros. Parte del recorte que hacemos en esta construcción identitaria es mostramos nuestra parte feliz, las veces que nos va bien. Sí, o cuando vamos de viaje, que estamos en un lugar súper caro, por así decirlo. Siempre tratamos de mostrarnos exitosos, aunque... Y seguramente un recorte de eso, porque hay veces que hasta el escenario no está tan interesante y privilegiamos el plano que mejor nos dé, la ubicación que mejor nos dé. Y aparecen, sobre todo a partir de la aparición de Snapchat, la posibilidad de utilizar filtros que nos muestran de otra manera. Sin necesidad de usar el filtro del perrito. Hay otros que, bueno... Sabemos que no vamos a ser un perrito, o sabemos que en este juego, entre lo que queremos transmitir y lo que recibe quien está del otro lado, y no soy un perrito, no soy un duende. Ya estamos medio grandecitos para usar el perrito, por favor. Usamos otro que, bueno, por ahí te levanta un poco los pómulos, los ojitos. Agranda los ojos. La nariz. Como una rinoplastía gratuita, aunque no sea real. La particularidad de esta situación es la forma en la que utilizamos estos filtros. ¿Está bueno utilizar los filtros? Sí, es parte de un juego, es parte del código de las redes. De hecho, quienes del otro lado, porque también somos consumidores de eso, sabemos que hay filtros, que no hay filtros. En otro momento existía una dificultad técnica mayor. Sí, había que saber utilizar Photoshop, había que saber editar. Era muy complicado. Han facilitado el uso a cualquier usuario y usuaria novato o novata, mediante la utilización de un filtro. El problema, y este término que aparece acuñado como dismorfia o dismorfia de Snapchat en sus inicios, tiene que ver con esta construcción, esta imagen cambiada o alterada de nuestra propia imagen. Nosotros somos aquello que nos da el espejo. Sin embargo, hoy se ha transformado en un verdadero problema de mucha gente que no se identifica con la propia imagen que le devuelve el espejo, sino con la imagen que les da un filtro que es totalmente falso, porque no es lo que vos sos, no es lo que estás viendo en un espejo. Y es realmente triste, porque hay algunos que, bueno, sí, pueden, a ver, modificar el ambiente en el sentido de los colores y todo eso no altera nada, solamente el color, pero no cambia tu imagen. Ahora, cuando estamos hablando de cambiar apariencia al rostro, es completamente distinto, ¿no? Es un poquito más peligroso, me atrevería a decir. En esta descripción que hacemos, viene atado una serie de artículos que se han estado publicando en el último tiempo, relacionado con diferentes problemas con los que nos encontramos en el consumo, uso y apropiación de las redes sociales, de los diferentes dispositivos y de las posibilidades que nos dan estos dispositivos. Decíamos Snapchat, pero hoy mayoritariamente lo usamos en Instagram. Sí, mi Instagram se volvió furor, porque ya no muchos usan Snapchat, quedó como un poco en el olvido. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotros subimos una imagen así, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de modificación? Nadie, nadie. Es muy difícil encontrar a personas que suban a su feed, es decir, a su propio perfil, alguna foto que realmente no tenga ninguna edición, ningún tipo de retoque, por así decirlo, porque todos tienen un filtro. Esto que está descripto como un problema, y en los casos más extremos, de aquellas personas que no pueden vivir frente a su propia imagen, sino que necesitan esa imagen mediada por un filtro, si bien es un extremo en los casos en los que se convierte en un problema, nos sirve para analizar cómo hoy, sin que sea un problema, es parte de una realidad en la que todos estamos inmersos. Sí, sí. Nosotros también, o sea, es como... ¿Cuál es el filtro que más usas? A ver, ¿cuál es el filtro que más usas? Ay, el de blanco y negro, sí, me gusta bastante. ¿Blanco y negro? Sí, sí, sí. Porque yo siempre me fijo, por ejemplo, que realce mi piel. Entonces, hay filtros que no, no hay chance, no hay forma de pegar, entonces como, bueno, a ver, unos con pecas. Con pecas también se usa bastante. Mucha gente que quiere tener peca y, bueno, claramente, es medio imposible, ¿no? Creo que tiene que ver con la edad también, ¿sí? Cuando ya empezamos a tener arrugas, los filtros que te estiran un poco, te muestran sin detalle y probablemente, si me saco un poco las arruguitas, deben ser de esos. Y nuestra audiencia, ¿qué filtros usa? Me encantaría saber qué filtro utilizan ellos, ¿sí, no? Sería bueno que nos cuenten y... Que se animen a mandarnos una foto con sus filtros favoritos, ¿qué les parece? El tema es que está en... es como el mago que revela el truco. Cuando uno dice, este es mi filtro favorito, estoy declarando, este soy yo, ¿se animarán? Veremos. Estaría bueno que se animen, ¿no? Como para publicar nuestro público... bueno, nuestro público, valga la redundancia. Uy, hoy está costando un poco. Pero bueno, como para ver, ¿qué utilizan? ¿Qué utilizamos? Sería interesante poder conocer qué filtros utiliza nuestra audiencia, qué particularidad, si nos quieren enviar alguna foto. O por qué, o sea, qué cambio. Estamos recibiendo fotos también para ver las diferentes... Sí, sí, sí. Como el FaceApp que te mostraba, te muestro todavía, sigue estando vigente. Ay, sí, cómo cambiar la cara. Esta y la modificada. ¿Cuáles son los filtros que más estamos utilizando? También utilizan mucho... ¿Querés mandarnos tu foto? Perdón, ¿no? Utilizan muchísimo para ver cómo les queda un color del cabello. Recién estoy pensando en eso. Esa es una alternativa previa al hacer un cambio, resulta interesante. Sí, o también de los piercings, porque bueno, antes de hacerse una perforación, que obviamente te cambia bastante el rostro, lo utilizan. Sí, es bastante interesante. ¿Aceptarán el desafío? Yo creo que sí, porque la verdad que se pusieron la 10, la Messi dirían algunos. Y nos están respondiendo bastante las historias, están siendo participativos, así que nos encantaría que se animen a mandarnos una foto. Queremos conocer tu opinión. ¿Cuáles son los filtros? ¿Tenés algún problema con los filtros? Sin llegar a la dismorfia. ¿Hay algún problema con los filtros? ¿Nos ayudan? ¿No nos ayudan? ¿Nos mejoran? ¿Nos levantan el ánimo? Quizás, quizás. Todos los estudios hablan de esto. Te levantan el ánimo, ayudan en la autoestima. El problema es cuando se vuelve en el camino inverso. Daña tu autoestima porque te miras a un espejo y no es lo que estás construyendo como tu imagen. Es heavy. Hablamos sobre esto en la semana. ¿La continuamos la semana próxima? Obvio. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Unlar TV y Radio Unlar. Así que nada. Y cualquier cosa, si quieren comunicarse con nosotros, saben que están nuestras redes sociales. Somos On Demand y estamos On Demand. Como todas las semanas. Traeando On Demand.